Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Family Vlogs y la familia M&M de nueva cuenta suelto en algún lugar de este país, de este planeta. Hoy tenemos un lugar padrísimo, ¿no, mi querida Dana? O sea, no hay palabras. No creo que sea padrísimo. Creo que es algo increíble, maravilloso. No hay palabras, Alex. Ustedes vieron a través de las redes sociales de un servidor que hicimos un viaje ahí por la Riviera Maya, por toda esa zona. Y nos dejamos sorprender. Vimos cosas que no teníamos planeadas hacer. O sea, dijimos, vamos a un lugar a pasárnosla bien, tratando de guardar nuestra distancia con la gente. O sea, nos procuramos siempre de lugares que no haya tantas personas por los tiempos que estamos viviendo. Y entonces no había nada planeado como tal. Se los juro, no había nada planeado para ese viaje. Y empezamos a dejarnos sorprender por diferentes lugares y entre ellos llegó a nosotros una posibilidad. Queríamos, nuestra intención era ir a un cenote, ¿no? Hacer unas fotos en un cenote chido. Y de repente nos mandan varias opciones, entre las cuales, pues no es como un cenote como tal, pero de repente llegó un lugar que se llamaba Río Secreto. Que no tiene de secreto nada porque todo el mundo sabe dónde está. Pero uno de los guías nos dijo que era secreto por los secretos que ocultaba este río. Hola amigos, ¿cómo estamos en el río secreto? Bueno, este río secreto está a la altura de Playa del Carmen y nos tenemos que adentrar unos cuantos, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto es de distancia? 7 kilómetros. 7 kilómetros nos tenemos que adentrar en la jungla. O sea, obviamente la entrada está ahí por dos a la carretera. Y 7 kilómetros de jungla para llegar al inicio de este río secreto. Que no es secreto porque todos saben que existe, pero está cañón. ¿Qué es secreto? ¿Por qué es secreto guía? Por todos los secretos que puede llegar a tener la cueva. Se le puso río secreto. Fue una gran experiencia porque además llegando nos dimos cuenta que era una aventura mucho más grande. Resulta que había diferentes tipos de aventuras, diferentes tipos de caminos. Nosotros agarramos el básico y contó que fue el básico. Hicimos dos horas en esta aventura. Sí, porque se puede complementar no nada más por nado, sino por bicicleta y por trekking y demás. Yo les pregunté, ¿cuánto dura? Depende de cuándo nos toque. ¿Cómo que depende de cuándo nos toque? Dime desde ahorita cuándo nos va a tocar. No, porque de aquí tenemos que hacer un recorrido de 7 kilómetros hacia la selva, adentro de la selva. Y ahí nos dicen los guías cuál ruta está más libre. O sea, hay muchas rutas, hay muchas formas de recorrer este río. No tengo idea de cuántos caminos, cuántas posibilidades puedes tener para recorrerlo. Está cañón, ¿no? Sí, o sea, tú ya sí crees que es algo muy fácil y no, te vas dando cuenta que tiene su complejidad. Inclusive, cuando vieron a Dan, me dijeron, es que, ¿cuántos años tiene? No, pues cuatro, los acaba de cumplir. Ok, ¿tienes manera de demostrarme que tiene cuatro años? Porque no me la creían. Entonces, y después me dijeron, bueno, tú tienes que firmar una responsiva. Y entonces ya me estaba dando un poco de miedo. Porque yo decía, es que, ¿por qué? O sea, es peligroso. O sea, si es peligroso, la verdad es que no quiero entrar. O sea, no es peligroso y sí es peligroso. Porque a diferencia de lo que hicimos en los otros lugares, como Sher Ha, a diferencia de los lugares, aquí es mucho más virgen todo. No hay pasillos, no hay pavimentación, no hay absolutamente nada, no hay casilleros. Bueno, hay casilleros muy a la entrada en una estación justamente. Pero entrando, todo es salvaje. Todo es salvaje. Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta como que está un poco más complicado. Esto no pertenece a nada de Xcaret ni nada de eso. Este lugar, de hecho, estaba planeado o estaba autorizado para que se construyeran parte de la ciudad. Y cuando se dieron cuenta de la joya que tenían, dijeron, no, momento. Esto debemos conservarlo y empezaron a encontrar que era un río y era una... Reserva natural. Reserva natural y un rollo de cavernas, estalagmitas y estalactitas, kilómetros y kilómetros de ella. Y está cañoncísimo y hay cualquier cantidad de caminos y es otro mundo, es avatar en el mundo real. Y está perrísimo. Sí, yo cuando íbamos a ingresar a la caverna, de entrada, sí, cuando nos dijeron, tienes que tomar, vámonos al camioncito. Es como que vámonos al camioncito. Sí, porque no es aquí. Hay que adentrarse en la selva. Así de... Adelantándome un poquito, pues muchas veces en los rides de los parques de dimensiones o en los ríos que platicábamos el otro día, pues hay momentos en los que si te quieres salir, te sales. Aquí es una entrada, un hoyo de conejo y hay una salida, que es obviamente hasta el final, que es lo que tengas que recorrer y el tiempo que tengas que hacer. Si a la mitad te da frío, hambre, flojera, claustrofobia o lo que sea, te fregaste. Tienes que terminar el recorrido. Hay un punto de no retorno, etcétera, etcétera. De repente eso ya se escuchó medio extremo y medio negativo, pero nada más para que sepan las condiciones que necesitas para entrar. Yo creo que sí tienes que tener un alma aventurera. Y creo que Dana, ahorita yo que lo estoy como haciendo, verbalizando más, ya me doy cuenta más del peligro. Pero yo en el momento dije, claro, pues yo soy bien aventado y yo soy muy protector y sabía que iban a estar bien mis hijos. Pero tú cada rato estabas diciendo, no, pero es que no sé qué, estás poniendo peros y me hacías caras de, ¿no está muy cañón para los niños? Yo, no, vámonos, no pasa nada. Y ya, pues yo me hice cargo mucho de este enero, ¿no? Prácticamente de principio a fin yo lo fui cargando y demás. Obviamente te dan todo lo que necesitas. ¿Qué necesitas? No lo tienes que llevar porque ahí te lo dan. Necesitas chalecos salvavidas para flotar, necesitas casco porque es tan salvaje y tan virgen que por todas partes hay estalactitas. Y además de cuidarlas porque son de millones de años de formación, si te rozas tantito te pueden abrir la cabeza. Entonces necesitas el casco todo el tiempo y además necesitas una lámpara porque no hay una sola lámpara adentro. No hay luz eléctrica. De hecho es maravilloso cuando se apagan las lámparas el nivel de oscuridad que hay en ese lugar porque no entra ni un rayito de sol, entonces, de luz. Entonces es impresionante el nivel de oscuridad. Te ofrecen unos trajes de neopreno porque te ayudan también para conservar el calor del cuerpo. La temperatura, sí. La temperatura, más o menos nos dijeron en qué temperatura estaba, Dana le encanta el agua fría, entonces no tiene un problema con ella, dijo yo me alaviento así. Yo decidí que los niños sí se aventaban con trajecito por cualquier cosa, yo soy friolento también. Entonces nos pusimos nuestros trajecitos y a todo dar casi todo el recorrido. En algún momento, Dan, ya me empezó a decir que tenía frío. La media no la podemos tomar contigo porque tú eres una mujer que le gusta ese tipo. O sea, el punto es que sí te puede dar frío porque gran parte del recorrido, el 60%, 70% del recorrido es en el agua. Entonces llega el momento que si en la alberca, cuando estás jugando y están a toda madre los niños, llega un momento en que les da frío y dicen ya me quiero salir, pues porque ya se les bajó la temperatura del cuerpo, imagínate en una caverna de esas. Pero tú decías que ibas sudando, ¿no? Muchos decían que iban sudando, yo creo que estorba más de lo que ayuda. Para adultos. Iba sudando obviamente en la parte que era caminada. Eso sí está fatal porque si empiezas a sentir, inclusive en el pecho, más calor. Yo iba escurriendo del calor que tenía, de la cantidad de calor que se estaba formando. Pero ya dentro en el agua sí te hace un paro cañón, sí lo necesitas. De entrada, ver ese agujero de la caverna, o sea, yo pensé que íbamos a entrar así, ¿no? Lo ves hacia abajo. Entonces, ver ese agujero ahí y ver que te vas a meter ese lugar, de entrada yo vi la entrada y sí sentí, uf, pero por los niños. Porque me encanta la aventura, pero con los niños es, ahí sí me da mucho agobio. Es entrar literalmente a la cueva del lobo, a la boca del lobo. Sí. Te dicen, o sea, es un dogma de fe, te dicen, güey, no hay nada aquí abajo que temer. Yo creo que... ¿Cómo sabes, güey? Todo, o sea... ¿Cómo sabes? O sea, hay murciélagos abajo. Sí, eso está... Nada más. Es lo único que vimos. Pero no más, o sea... Hay arañas enormes. Las áreas iguales. Las amigas. Toda esta... La... Toda esta... Toda la es?? Toda la acampada. Toda esta día a 그래도. Toda la a теперь la.. Toda esta..., Toda esta. Toda esta pandemia. Toda la acampada. ¿Cómo sabes, nada? Toda estapción, ¿no? Toda esta situación, fumada, la.. Toda esta... Toda, o sea, una semana, trappeda tampecada... Toda esta, la uptada. nos metimos y ya desde que va recorriendo si necesitas las acualetas a fuerza porque como se los digo es un rollo tan salvaje y tan silvestre y tan virgen que no solamente están las estalactitas también están las estalagmitas y hay unas crecidas y hay unas así chiquitas y unas grandotas y que si pisabas tú solito con el pie, con una sandalia normal te vas a cortar a fuerza entonces tienes que ir cuidándote de no rasparte y de no romper algo porque todo es como de cristal o sea están las estalactitas y tienes que cuidar de no pegarles porque si les pegas te vas a romper una cosa que duró millones de años de formarse y aún no salen de los brazos y aún no salen de los brazos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acuérdense que esto hace mucho tiempo fue arrecife de coral. Si nosotros ponemos la lámpara a través de esta, vamos a poder ver exactamente el mismo efecto porque están hechas por el mismo material. ¿Ya vieron? Están muy bonitas, ¿no? Esta o inclusive esta otra que tenemos de este lado. Si le ponemos la lámpara, vamos a ver que es aún más translúcida, ¿no? En algunas zonas nosotros encontramos depósitos de mineral más puros. Como por ejemplo, vamos a decir, este pequeño que está aquí, que se alcanza a ver que es más puro, ¿ya vieron? Y esto es porque el agua de lluvia logró disolver el mineral, vamos a decirlo en su estado más puro y lo logró depositar en el estado más puro. Para obtener las formaciones rocosas estas que son como muy, muy translúcidas, como por ejemplo, no, esta no. Tenemos unos ejemplos bien bonitos aquí, ¿no? Sí, ya me los movieron, ¿eh? Como por ejemplo, esta que tenemos de este lado. Toma muchísimo tiempo y es muy difícil para el agua de lluvia que los logre conseguir. Porque en ocasiones vienen las raíces, enredan las estalactitas, las estalagmitas, dejan aportación orgánica. Muchos otros factores, bacterias, logran cambiar la estructura del mineral y por eso es que no se alcanza a apreciar completamente. Pues ahí lo tienen, río secreto se llama el lugar, está en la Riviera Maya, está en Playa del Carmen específicamente, les va a gustar mucho. Es para aventureros, aventureros. Aventureros y a los diferentes niveles, ¿no? Puedes pasar mucho tiempo ahí, poco tiempo ahí, puedes ir con familias, como fuimos nosotros con un niño de cuatro años, uno de seis y uno de nueve. Pero niños aventureros también, ¿eh? Y si no, la verdad es que no los lleven a que la pasen mal ni la vayan a pasar mal ustedes. Y si van puro vato, pura chava, más extremos, que aguanten más, más atléticos, pues avientan el rollo de la bici y todo el recorrido para que lo vivan y pasen horas ahí, porque son de esas experiencias que pocas veces en la vida se pueden repetir, a menos que ya te enamores de este lugar y regreses y regreses. A mí me gustaría regresar, me gustaría regresar, pero encontrarlo igual de cuidado. En el mar, entera, porque se rompe muy rápido por el oleaje. Y en la cueva, en la salida de esta cueva, había uno que estaba perfectamente conservado, que estaba entero. Cuando yo comencé a trabajar aquí, estaba impresionante. Pero la gente lo fue tocando, tocando, tocando. Y ahorita que vayamos saliendo, se los voy a mostrar. Ya está parte de lo que existía, ¿no? Ahí está, señores. Espero que les haya gustado esta platiquita. Si les late, láncense a Río Secreto. Ahí les dejamos las redes sociales por si quieren más información. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos que aquí es Pantana. Yo soy Alex Montiel. Yo soy Dana Martínez. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye. Nos vemos en el cine. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.